Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer unos merengues, discos grandes para que hagan su merengado de fresas y le vamos a poner relleno de maja blanco y crema chantilly que le queda delicioso. Para que les queden sus merengues duritos, perfectos, sin que les llore, les voy a enseñar a hacer una técnica que es infalible y la verdad que les quedan increíbles. Para empezar, les voy a decir la receta, es un tercio de clara de huevo a temperatura ambiente con tres cuartos de taza de azúcar blanca granulada, pero para que su disco grande le quede perfecto, vamos a usar acá dos tercios de taza de clara a temperatura ambiente, dos tercios, tiene que estar a temperatura ambiente, la vamos a poner en un tazón bien limpio y seco porque eso su merengue no levanta y vamos a ponerle taza y media de azúcar. Entonces la proporción es simplemente que hemos doblado de un tercio de clara a dos tercios y de tres cuartos de taza de azúcar blanca granulada a taza y media. Esto lo vamos a mover con un batidor de alambre, si ustedes tienen una batidora de pie como esta, la usan. Si no tienen una batidora de pie y tienen una batidora de pie que tiene el tazón de plástico o de vidrio, mejor es que lo hagan en un tazón de metal, en baño maría y después lo pasan a su batidora. Entonces acá tengo una olla de agua hirviendo y voy a poner el tazón de la batidora o el que usen encima del baño maría de agua y lo voy a poner hasta que la clara esté bien caliente. Voy a ir moviendo acá. Lo que queremos acá es que el azúcar se junte bien con la clara y a la hora que se junta bien y se calienta, como no está directamente a la hornilla, no se va a hacer un huevo revuelto, simplemente va a estar líquida la clara. Pero el hecho de calentar la clara y que se junte bien con el azúcar es que cuando nosotros vamos a batir esta clara bien caliente de baño maría, no de directamente al fuego, acá el batir la clara va a hacer que se evapore el agua que tiene la clara y va a quedar la albúmina del huevo que va a tener el azúcar y va a ser un merengue. Esta azúcar se le va a pegar al huevo y ya no va a llorar su merengue y va a quedar perfecto. Este es el mismo merengue que ustedes pueden poner encima de su paella de limón que nunca va a llorar. La técnica de hacer este merengue es una técnica que me ha resultado en muchos años y la verdad es que la recomiendo porque es la mejor manera de hacer merengue y quedan impecables. Porque como les dije, el vapor que va a emanar de lo que yo bato, la clara caliente, va a eliminar cualquier rastro de agua de mi clara y a la hora que yo la meto en un horno muy suavecito para que quede blanquito y durito su merengue, ya no va a llorar porque ya lloró acá. Este pobre merengue ya lloró por un lado, ya no va a volver a llorar en su horno cuando ustedes lo pongan en su lata. Entonces lo que yo quiero es que con el baño María, que yo le estoy dando vuelta acá, metal con metal va a conducir calor. Entonces esta clara estoy esperando que se caliente. Cuando yo ponga mi dedo y la clara sea tan caliente que no la puedo tocar, es ahí donde yo lo voy a empezar a batir en la batidora. Mientras con el baño María estoy haciendo que se caliente la clara. A la vez de calentar la clara se está juntando bien el azúcar con la clara y ya no están los gránulos sueltos, está bien líquido. Entonces voy a esperar un ratito que se calienten las claras. Una vez que pongas tu dedo, así como estoy poniendo yo, me quema, ya apago acá. Con cuidado, no me quiero quemar. Saco mi tazón. Pongo por acá. Este vapor que sale de la batidora, que es de la clara, que está bien caliente a baño María, es el vapor que significa, vapor es agua. Entonces ese es el vapor que está saliendo. Entonces el agua que tiene la clara se está eliminando y va a quedar la albúmina del huevo con el azúcar pegado. Yo tengo que seguir batiendo esta clara hasta que el tazón que está bien caliente esté frío. Porque de nada me sirve sacar la clara caliente. Cuando la clara ya está bien fría, por el hecho de estar batiendo, me quede un merengue bien sólido, brilloso y duro, ese es el merengue que nunca más me va a llorar y que va a quedar perfecto y blanquito en el horno. Cuando vamos a hornear este merengue, que yo lo voy a hacer acá, acá ya dibujé un círculo en mi silpac. ¿Por qué quiero usar silpac para mi merengue? Porque lo he probado de hacer en papel manteca y se me pega. Entonces prefiero poner silpac porque no quiero engrasar el papel donde voy a poner mi, o sea, si pongo papel no le voy a poner aceite ni mantequilla porque el merengue no me va a quedar bien. Entonces prefiero usar silpac o un individual de silicona que pueda ir al horno para poder hacer nuestro merengue. Voy a poner mi merengue en el horno y lo voy a poner en la temperatura más bajita que tenga su horno. Y lo voy a dejar, si no quieres dejar el horno prendido toda la noche porque tienen miedo, lo puedo poner tempranito en la mañana y dejarlo como 3 o 4 horas hasta que el merengue quede bien sólido, blanquito y durito. Una vez que ya está nuestro merengue, miren cómo queda, sólido y brilloso. Este merengue nunca les va a llorar. Para la pregunta de los 500 mil reales, miren este merengue. Para cuando me pregunten cómo hacen para que el merengue del Padre de Limón no llora, este es el famoso merengue para que el Padre de Limón no llore. ¿Ok? Entonces vamos a tomar acá una espátula en una manga con boquilla, lisa para hacer nuestro merengue como el túnel del tiempo. Y miren este merengue cómo queda perfecto. Vamos a poner acá. Vamos a cerrar nuestra manga y miren lo que vamos a hacer. Yo he marcado un círculo de 25 centímetros de diámetro y como lo he marcado con el lapicero voy a ir por ahí. Miren, voy a empezar por acá. Entonces acá vamos a... Entonces acá tengo ya mi primer disco. Entonces yo lo que les digo para hacer estos discos, si ustedes quieren un merengue gigante, le ponen tres o cuatro discos. Yo les recomiendo hacer dos. Entonces hacen dos recetas de esta receta de merengue y si les sobra un poco de merengue, lo que pueden hacer es merenguitos así para poner encima. Si quieren o lo que les sobra, lo pueden hornear juntos, no pasa nada. Sus merenguitos para ponerlos con majablanco o simplemente para tener merenguitos para comer así que son tan ricos, ¿no? Entonces ahora esto de acá lo voy a meter al horno en fuego muy, muy bajito. Acá. Y lo voy a dejar por lo menos tres o cuatro horas. Y les voy a enseñar los que ya tengo listos, que están acá. Ven, acá tengo dos. Y como yo soy un poco miedosa, he hecho un tercero por si acaso se me fuera a romper. Entonces acá están bien duritos, ¿ven? Blanquitos de horno, bajito y mucho rato. Y ahora les voy a enseñar cómo los vamos a decorar y rellenar. Una vez que tenemos nuestros merengues, ya saben, así lindos, blanquitos, vamos con esta espátula gigante, vamos a sacarlo de acá y lo vamos a poner acá para decorarlo. ¿Con qué lo voy a decorar? Que me parece que es lo mejor para decorar estos merengues. Sobre todo que es lo mejor para decorar y cómo queda más rico. Vamos a ponerle manja blanco. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a ponerle manja blanco porque va muy rico con las fresas y cuando ustedes lo coman van a decir ¡Wow! ¡Qué rico! Entonces ahora, ¿qué le vamos a poner? Esta crema chantilly que le hemos batido, miren qué bien está. Vamos a agarrar una espátula de acá y sin miedo, miren lo que vamos a poner. Y le vamos a poner las fresitas. Dos fresitas para que no nos vamos a quedar sin fresas. Este postre es tan rico y van a ver tan bonito que ustedes tienen que hacerlo porque es maravilloso y es facilísimo. ¿Han visto? Lo único que tiene que tener es paciencia con su merengue y nada más. Una vez que ya lo tenemos así listo, vamos a ponerle más crema porque no hay cosa más rica que las fresas con crema. Yo cuando a veces como esos merengues que por ahí pasó la crema, me da pica porque me gusta que tengan bastante crema. Y levantamos nuestro otro merengue así y lo ponemos acá. ¿Ven? Miren la belleza. Acá tenemos este merengue y ahorita vamos a poner por acá. ¿Cómo lo vamos a decorar? Vamos a tomar nuestra crema chantilly acá. Vamos a pegar un poco de aire en nuestra crema. Se cayó este merengue, vamos a pegarlo acá con un poquito de crema. Ahí está. Miren la belleza de este blanquito, este merengue provoca. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cortar nuestra fresita en dos con el vertecito para que se vea bonito. Se ve inmaculado, lindo, limpio, muy bonito. Miren, así vamos a ponerle sus fresitas. Y ahora vamos a tomar un poquitito, no mucho, así poquitito, con un colador muy chiquitito de cocoa. Con mucho cuidado porque la cocoa es muy ligera. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle un poquito de cocoa para darle ese contraste, nada más. Ahí está. Y ya está su merengue de fresas con crema chantilly. Un poquito de cocoa, simplemente para darle un contraste. Y tenemos el verde de la fresa. Y a la hora que ustedes lo van a comer, ¿qué van a tener? El merengue que es como un chasquillo maravilloso. Tiene majar blanco, tiene fresas que le da muy bien, crema chantilly, y este merengue crocantito. Y poner esto en la mesa, miren la maravilla como alegra. Y es un postre que a todo el mundo le gusta. Espero que lo hagan. Cualquier consulta acá en Ali, cualquier cosa. Yo estoy feliz de poderlas ayudar, y Ali también, para que hagan estas maravillas y presenten este postre en su casa para un cumpleaños o simplemente para una cena. Miren lo fácil y lo lindo. Espero que lo hagan. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!